Aunque las noticias pueden darnos la sensación de estar informados acerca de lo que ocurre en los mercados, estas raramente nos ayudan a anticiparnos a los movimientos de los precios, ya que generalmente aparecen apoyando un movimiento de precios justo cuando esto está casi por terminar. Por ejemplo, las noticias que apoyan un movimiento alcista generalmente aparecen después de que el movimiento se ha dado y cuando está muy cerca de cambiar hacia la otra dirección. Y de la misma forma, las noticias bajistas generalmente aparecen justo cuando el mercado está por formar un bajo en los precios y virar nuevamente al alza. Por ejemplo, en diciembre de 2019, después de que el precio del café había subido casi 40 centavos, las noticias, así como la mayoría de los analistas, pronosticaban que los precios seguirían altos, como lo podemos ver en estos ejemplos de las noticias del 11 y 12 de diciembre, justo cuando el precio bordeaba los 140 centavos y justo cuando estaba por dar un giro a la baja. No obstante, por esos días, más exactamente el 21 de diciembre, Judy Gaines, nuestra analista fundamental, decía que veía el precio del grano retrocediendo la mayor parte del previo avance, por lo menos hasta el rango comprendido entre 112 y 115 centavos, algo totalmente opuesto a lo que la mayoría de las noticias decían esperar. El precio del grano posteriormente cayó durante el mes de enero, retrocediendo casi todo el previo avance. Fue entonces por esos días cuando las noticias bajistas en el precio comenzaron a aparecer. Por ejemplo, en estas noticias del 30 y 31 de enero de 2020, cuando la libra de café cotizaba de nuevo a 100 centavos, decía que los comerciantes y analistas consultados apuntaban a precios más bajos en el año 2020 y que estos deberían permanecer bajo presión en la bolsa de New York. No obstante, por esos días, más exactamente el 9 de febrero, Andrés Agredo, nuestro analista técnico, tenía una perspectiva totalmente diferente, tal y como lo indicó en nuestro reporte de análisis semanal del mercado del café del 9 de febrero de 2020. Entonces, en este caso, si se da esta subida, vamos a monitorear muy de cerca cómo se desenvuelve, porque si el movimiento se da relativamente fuerte y se subdivide en cinco ondas, es decir, en una onda de impulso, y luego vemos, ya en este gráfico de las operaciones de diario, y luego vemos una corrección, un movimiento a la baja, que se desenvuelve en tres ondas, entonces así ya podríamos, digamos, como confirmar que estamos en los inicios de una onda número 3 y ya el siguiente movimiento sería a buscar los niveles de 124.90 por lo menos, posiblemente 134.65. Este primer movimiento hacia 110 creo que puede darse más aproximadamente hacia, de pronto, en las próximas dos, tres semanas, mientras que ya el siguiente movimiento hacia, de completarse, es decir, de este movimiento ir en forma de impulso, luego de esta corrección, esto ya podría ser hacia la segunda mitad de marzo. Como podemos ver, efectivamente, el precio siguió el plan trazado en el reporte de análisis técnico, alcanzando el objetivo de corto plazo a mediados de febrero, así como el objetivo de mediano plazo en la segunda mitad de marzo, acertando ambos pronósticos en precio y tiempo. Es por esta razón que las noticias muchas veces nos pueden confundir más de lo que nos pueden ayudar en la toma de decisiones. Y aunque ninguna metodología de análisis y pronóstico de precios es infalible, nuestros analistas, Judy y Andrés, han demostrado consistentemente que, fieles a sus metodologías, pueden brindarle a los cafeteros e inversionistas en el café una perspectiva muy diferente, a lo que generalmente se publican los sitios de noticias gratuitos, gracias a lo cual nuestro servicio de análisis semanal del mercado de café puede llegar a ser una herramienta invaluable para la toma de decisiones en tu negocio. Por eso es importante que dediquemos esos minutos todos los fines de semana para mantenernos conectados con lo que nuestros analistas investigan para todos sus suscriptores y así sacarle el mejor provecho a las estrategias e ideas que nos comparten y así tomar decisiones más informadas y efectivas que deriven el mejor resultado en nuestros negocios. ¡Gracias!